La producción de carbón vegetal para la exportación mantiene su vitalidad en la provincia de Granma a pesar de la situación compleja que enfrenta el país ante la COVID-19. El colectivo de la Unidad Silvícola de Niquero en el sur granmense es el que aporta mayores volúmenes de este rubro durante los últimos años. En estos momentos prosigue el proceso de obtención del carbón en el campo, unido al beneficio en base y almacenamiento para su posterior comercialización en el mercado externo, cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan. Tenemos un plan de ocho contenedores, pero nos dimos la tarea, un compromiso de llegar en este año a 12 contenedores. Tenemos exportados cuatro contenedores, tenemos uno listo aquí en la nave y ahora estamos almacenando y la tarea es seguir produciendo. Igualmente incrementan la entrega de carbón vegetal a clientes nacionales, sobre todo a centros de la salud, la industria alimentaria y otras entidades priorizadas, atendiendo a la necesidad del ahorro de los portadores energéticos. Está entre 22, 25 y 30 toneladas mensuales, porque se ha incrementado también el consumo nacional. La garantía de calidad es fundamental en la producción del renglón exportable, por lo que este colectivo de la empresa agroforestal Granma cumple con cada uno de los requisitos del mercado internacional. La calidad empieza desde las mezclas en el campo, en el corte. Todas las maderas tienen que ser duras para que esto pueda tener el pesaje que lleva por saco, que es de 15 kilogramos. Aquí están las arandas, que es para beneficiarlo, para que no lleve ninguna materia extraña. Y todo el carbón es de 3 a 4 centímetros para arriba. Más de 200 toneladas de carbón vegetal para exportar tiene comprometidas este año la unidad silvícola de Miquero en el sur de Granma, surtido de gran importancia para la captación de divisas dirigidas al desarrollo de la economía nacional. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.